Hola y bienvenidos a su canal de Salerni, soy Elena y les compartiré tutoriales sobre salud, vida, dietas, recetas, terapias y belleza. Elabora tu curioso zapato sanitario casero, con bolsas si requieres, bolsas plásticas medianas o grandes, cinta adhesiva o enbalaje, tijera, regla o cinta métrica. ¡Ahora empezamos! Para realizar este cubre zapatos podemos emplear el tipo de bolsa que tengamos en casa. Yo tengo estas bolsas negras, que son las bolsas grandes de basura, con estas bolsas con asa que vienen de diferentes colores. Ustedes pueden emplear la que tengan en casa. Para realizar nuestro cubre zapatos sanitarios, protectores, lo que tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que tomar en cuenta estas medidas. Para las tallas de la 35 hasta la 39 debemos tener un, tenemos que realizar un rectángulo de un largo, de un ancho perdón, de 31 centímetros por 50 centímetros. En el caso de calzados de la talla 40 hasta la 44 debemos tener un ancho de 35 centímetros por un largo de 60 centímetros. Ahora empezamos a elaborar de la talla 35 a la talla 39. Y el mismo procedimiento lo deben aplicar para las tallas de la 40 hasta la 44. En el diseño de nuestro cubre zapatos, que es como especie de un botín, que ustedes realizan dos rectángulos con las medidas de acuerdo al calzado de cada uno de ustedes, se va a acompañar con un listón. ¿Qué el largo es? De cada calzado de acuerdo a la talla que ustedes tienen, de la talla 35 a la 39 tiene un alto de 8 centímetros por 60 centímetros de largo. En el caso de un calzado de la talla 40 a la 44 pueden emplear también un alto de 8 centímetros. Si ustedes desean, lo pueden abrir hasta 10 centímetros. Más de eso no es necesario, por un largo de 70 centímetros. Todas estas medidas, tanto de nuestra base de nuestro cubre zapatos como de nuestros listones, van a ir acompañados en la descripción de este tutorial, que va a estar publicado en nuestro canal y nuestras redes sociales. Ahora empezamos a realizar nuestro cubre zapatos. Aquí, como ya les indiqué, ya me adelanté y ya corté el rectángulo con las medidas para la talla que indiqué anteriormente. Como ven, es extenso y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo vamos a doblar a la mitad. Así. Y lo que vamos a hacer es que, con la ayuda de nuestra cinta, en este caso de embalaje, vamos a pegar ambos extremos de nuestro cubre zapatos. Ahora me voy a dirigir hacia donde yo estoy sentada y voy a empezar asegurando tanto cada extremo y luego voy completando el centro para asegurar nuestro cubre zapato. Ya aseguré los extremos de cada uno de nuestros laterales, de nuestro cubre zapatos. Ahora voy a continuar con el centro de ambos laterales. Y así vamos concluyendo con el pegado de nuestros laterales. Aquí nos va a quedar como una bolsa, en el que nosotros vamos a introducir nuestro calzado para poder salir. Y donde vamos a ubicar nuestro listón el listón, es más o menos a una altura de unos 10 centímetros del borde hacia adentro, 10 centímetros, es donde yo voy a ubicar mi listón. El listón, aquí un extremo, vacía un lado a la altura de los 10 centímetros y el otro a la parte del posterior. Ubicado ya a la altura de 10 centímetros, mi listón lo que voy a hacer es pegarlo con la ayuda de mi cinta al cinto. Ambos lados debemos hacer este procedimiento. Y así hemos concluido con nuestro cubre zapato. Si ustedes no desean que se vea la cinta adhesiva por el derecho, ustedes lo que pueden hacer es dar vuelta y utilizar el otro lado de nuestro cubre zapato. Pero igual tienen que seguir el mismo procedimiento al momento de colocar su listón. El modo de empleo de este cubre zapato es el siguiente. Ustedes se lo colocan en la puerta de su casa. Y lo que tienen que hacer es introducir el calzado y luego con nuestro listón sujetamos y lo atamos. Así es como va a quedar su calzado protegido con este cubre zapato casero. Así es. Bueno, yo lo estoy haciendo en este momento con mi mano, pero eso es lo que ustedes tienen que hacer con el calzado. Yo le he dado solo una lazada, pero ustedes le pueden dar dos lazadas. Y ustedes ya con esto se pueden desplazar fuera de casa. Y una vez al retorno, se lo retiran antes de ingresar a la casa. Y lo pueden ir reservándolo en una bolsa para luego desecharlo a la basura. Agradecemos su preferencia. Suscríbanse a nuestro canal. Denle me gusta a todos nuestros videos. Compártanlos. Síganos en redes sociales. Participen en nuestra grandiosa comunidad de BSL Learning. Muchísimas gracias.